Beatriz y Adrián contraen matrimonio, muy muy importante, porque hoy comienzan una nueva historia, con un proyecto de vida nuevo, y muy importante porque este proyecto de vida Dios se los encomienda, es Dios. Hoy la vida va a cambiar para Beatriz y para Adrián, y va a cambiar radicalmente, a partir de hoy, dos se convierten en un solo ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.